Dale pues seguimos avanzando, banda de renovación por acá, así tiene que ser este corriazo de los ninis Marca la compa Ramírez dice No somos niños ni viejos, sino todo lo contrario Cuando han visto un niño bueno con un rifle en la mano La escuela no nos gustó ni el trabajo de oficina El Nintendo ya aburrió, queremos adrenalina Los ninis somos de acción La montaña patrocina Los ninis andan muy fuerte Patrullando Culiacán Con puros CBR20 que se matan por Iván Van abriendo los caminos con puro rifle alemán Aquí hay más cuernos de chivo que les hay para rezar Cuando los ninis se mueven No es para felicitar Dormimos con la pechera Y el cuernito por un lado El departamento de quejas más cerrando Todos cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos Tenemos cinta de fresa La verdad que no lo creo Si no ven con la cerveza El patrón brinda con ellos Tenemos los aparatos Tenemos un presupuesto Cuando somos, somos varios Somos los que debemos Y son quienes respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores Con los hijos del señor Como están mis chavalones Todo tranquilo patrón Saludan con la mirada Cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno los domina No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida El empresa es la orden El cabo les dijo serio He tenido un brazo Sé que viene el veinte y los veo Los detalles por el radio Les explico en el camino Deben andar con cuidado El Iván así lo ha dicho Saben que nunca fallamos Somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Otros andan rasurados Un tope son y montan Que me miran los chavalos Que me presentan a la empresa Los niños son de guía Así tiene que ser